Vamos a proceder con la configuración del coche con el mando radiocontrol. Con el coche apagado, tenemos que pulsar el botoncito Car Select, que está en el centro del mando, en la parte de abajo, y tiene una luz al lado. Lo pulsamos durante 3 segundos. Empieza a parpadear rápidamente y arrancamos el coche. De esta manera. El coche. Está configurado.